¿Qué es lo que puede aportar el Partido Popular a la ciudad de Segovia? ¿Qué es lo que puede aportar el Partido Popular a la ciudad de Segovia? ¿Qué es lo que puede aportar el Partido Popular a la ciudad de Segovia? ¿Qué es lo que puede aportar el Partido Popular a la ciudad de Segovia? ¿Qué es lo que puede aportar el Partido Popular a la ciudad de Segovia? ¿Qué es lo que puede aportar el Partido Popular a la ciudad de Segovia? ¿Pero por lo menos que tenga constancia de ella?